Estás cansando de esta vida en la ciudad Estás cansando de esta vida 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 No se me va con un mio pico en tierra La mia solísima más salvo de verdad La mia solísima más salvo de verdad Y cuando hay un problema que hay A cada uno de los que pico no es verdad A que mi vay de que la salvo y no A que mi vay de que la salvo de verdad La mia solísima más salvo de verdad La mia solísima más salvo de verdad La mi vay de que la salvo de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!